A ver, no me escucho Bueno, lindo cruce de Alejo Cuando se juntan el cepillito y Alejo Parecen cosas interesantes en Danubio Mirá, 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 sale Seguirá Rafita, Rafita al medio ¡Gooooooool! ¡Gooooool! De Danubio, Guillermo, Guillermo, Guillermo Guillermo May Apareció por el segundo palo ¿Por qué? Porque Rafa Haller Desbordó por derecha Metió, metió el enganche Mete el centro cerradito Dentro del área chica Y por el segundo palo Apareció Guillermo May Que solo tuvo que empujarla Para que Danubio esté ganando 1-0 Bueno, anda finito el Guillermo May Dos goles En la fecha pasada Gran habilitación En el minuto 18 Por derecha El Rafa Haller Era empujarla, nada más Un centro certero Al corazón del área chica Para que Guillermo May Con la cara externa De su pierna zurda Sacudiera las redes Aquí en Jardines del Hipódromo Estamos ganando 1-0 Lo buscamos, lo buscamos Lo encontramos Ante un difícil rival Y está bien Gana Danubio 1-0 Cátedra de un lateral derecho Eso hizo Rafael Haller Corrió Fuió hasta la línea Metió el paso al medio Y absolutamente solo Guillermo May Por el área chica La empujó Empujó la pelota Empujó el resultado Y empujó a Danubio Que gana un a cero En la mañana De Jardines del Hipódromo Vamos Danubio todavía Ganar el volver Ahí están de fondo Sonando La pelota que viene para Rafa Se viene Rafa Haller Métense Centro pasado Segundo palo De cabeza Leandro Tira Fita Otro pase magistral Del Rafa Haller Que la está descosiendo Por derecha El centro El segundo palo Entraban dos hombres De Danubio Sonos Sonos Habíamos dicho Que la defensa De Maldonado Como el día Está haciendo agua Y de cabeza El Lea Sosa Contra el palo Derecho De Guillermo Reyes Convierte el segundo Tanto Danubiano En el minuto Treinta y dos Danubio gana Dos a cero A Maldonado Y está bien Y el agua Para Rafael Haller Es bendita Otra vez Una fotocopia Del primer gol El desborde Hasta la raya El centro Y Leandro Sosa Disfrazado De centro Delantero Cabezazo letal No pudo Guillermo Reyes Ahora gana Danubio Pero gana dos a cero Vamos Danubio Todavía Pero lo que tiene Danubio Es el arco Entre ceja y ceja Si Llegaremos ordenado Desordenado Pero atacando Siempre atacando Y la otra Y eso es lo que nos gusta Y la otra La actitud La actitud Álvaro Exactamente La actitud La actitud Que ponen todos La verdad Van y van y van Ordenado Desordenado Pero tiene el arco Entre ceja y ceja Va a venir el tiro De esquinas Que va a levantar Alejo Mita centro Alejo Primer paro La pelota cruza al área Y viene Sebastián Fernández Tira ¿Qué fue? Gol 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 May Gol Que entrevero lindo La pelota para acá Para allá Va al segundo palo Y Guillermo May Aparece por el segundo palo Para mandarla a guardar Y dice que Darubio Ahora gana 3 a 0 Bueno Comenzamos a cerrar el partido Lo veríamos diciendo Arrancó el segundo tiempo Éramos más Que Maldonado Que no se puede parar Que Darubio Lo arrolla Futbolísticamente Esta vez de pelota Aquí está Un centro En corno De Alejo Cruz Quedó en la deriva Para la cañita De pescar De May Que estaba solito Era Tomá Sacudé la red Guille A centímetros De la línea Anda fino Guille May Tercero De Danubio Segundo De su cosecha 3 a 0 Y le empezamos A bajar la cortina Al partido Gana Agusta Y golega Danubio Que cuando tiene la pelota Sí señora Fírmese Es el mejor equipo Del campeonato Ahora de pelota Quieta Vino el centro Le quedó a Sebastián Fernández El remate Y solo Otra vez Absolutamente Solo Guillermo May Hace fácil Lo más difícil Mandar la pelota Gana adentro Gana Danubio 3 a 0 Vamos Danubio Todavía Y esta es la tónica Del partido Cada jugada De Danubio Llega en profundidad Llega con chance Cada jugada De Maldonado No No existe Maldonado En la cancha Está tocado anímicamente Este equipo Sin duda Va a venir el tiro de esquina Está con la pierna Zurda Alejo El que pasa es el tanque Viene el centro Punto penal Cabeza de Ribaid Cruza el área La pelota la tiene Martín Rea Que levanta la mente Y ve que aparece Rafa Jale por escena Y por derecha Y arranca el Rafa Y viene vestido de puntero El Rafa La toca al medio La tiene el tanque Se viene Santiago Santiago picadita Notable Para May Llega Tira gol 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 De Danubio El cuarto El cuarto El tercero El tercero El tercero De Guille Notable Habilitación Notable Habilitación Del tanque Santiago Silva Danubio ahora Gana 4 a 0 Bueno señores Se lleva la pelota Guillermo May Una mañana Soñada Para el Guille Que venía de convertirle Dos a Boston River Que hoy se despacha Con tres goles Con tres goles Para darle un triunfo Inolvidable A Danubio En esta mañana Con una superioridad Manifiesta Indiscutible Del equipo de la Franca Sobre Maldonado Lo decíamos Danubio Tiene que seguir de largo Iba 3 a 0 Hay olor a que esto Se puede definir Por más goles Ya si estaba cerrado El partido Ahora recontra Blindado 4 a 0 Danubio Y pueden venir más Fútbol total Show absoluto En blanco y negro Y lluvia de goles En el corazón Del barrio Piria Absolutamente solo Definió otra vez Guillermo May Tranquilo Como en el living De la casa Tomá Llévate esta La pelota 4 a 0 Quinto gol De Guillermo May En el torneo Partido Vamos Danubio todavía Bueno mirá Yo